Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas de GTA V Online Yo soy Honsu Games y el dia de hoy amigos tenemos un video sobre la actualizacion semanal Que dura desde el dia de hoy 8 de octubre hasta el miercoles 14 de octubre Asi que amigos por favor les voy a pedir que se suscriban, comenten, le den like, compartan con sus amigos Y recuerden que el enlace para entrar a la crew esta aqui abajito Y se preguntaran porque estoy asi vestido y estamos preparando una serie amigos Si es que todos los de Xbox que quieran entrar por favor comenten y los vamos a ingresar a un grupo de Whatsapp Para hacer las grabaciones, asi es que sin nada mas que decir comencemos con el video Excelente amigos y como ya es de costumbre tenemos el Ocelot Swinger En Legendary Motorsport, el Karin El Lampadati, el Rapid, el Torero, el Infernus Que mas, que mas, tenemos el Mamba El Stirling, el Truefit Z-Type Y listo amigos, ok Después en SanAndreas.com tenemos el Dinka Baliska amigos Si es Baliska, bueno no se amigos No, Bliska perdon Pues aqui lo tenemos amigos Tenemos tambien el Dinka Sugoi Amigos este vehiculazo Otra onda eh, la verdad Esta muy 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 padre Recuerden que aqui tenemos el tuneo en el canal amigos Ok Después tenemos igualmente aqui El Maxwell Wagner Si creo que si Bragrant, ok perdon Este tipo todoterreno amigos Aqui lo tenemos en descuentito Después vamos a las oficinas de Director Ejecutivo de Seguro SERP Y tenemos en descuento Unicamente los Garajes Los garajes estan en descuento amigos Asi es que Voy a checar si sus renovaciones tambien No, las renovaciones no Ok Pues unicamente los garajes amigos Recuerden que son 40 o 60 plazas No recuerdo muy bien Asi es que vayan a comprárselos inmediatamente Después tambien tenemos en descuento amigos Unicamente los garajes Igual de la Arena War Pero unicamente los garajes amigos Nada mas Ni las renovaciones Ok Tambien tenemos en descuento El garaje de El penthouse amigos Este La verdad No se porque estan regalando Todos los penthouse Pero Bueno perdon Los garajes Pero no lo se Porque aqui tambien tenemos En descuento El almacenamiento de vehiculos Para el centro de operaciones moviles No se que se esta tramando Rockstar amigos Pero hay que estar listos Tambien tenemos en descuento El garaje del Como se llama Del juego de maquinitas Del arcade Entonces Pues quien sabe amigos Tenemos tambien En descuento Igualmente Absolutamente Absolutamente Todos los departamentos Y casas Que sean de lujo amigos Que tengan Este Diez Diez espacios En el En el En el garaje Tenemos En descuento Entonces amigos Asi es que Si ustedes no tienen Una casa Osea literal Por menos de Doscientos mil Yo creo Se compran algo Muy muy padre Y tambien En descuento Tenemos Nada mas y nada menos Que las armas Alien amigos La viuda negra La vengadora infernal Y la Atomizadora Ok Y ahora Vamos a ver El vehiculo Del casino Amigos Asi es que Dale like Comenta Y tenemos Nada mas y nada menos Que en el Tigón amigos Este vehiculo Que salio Ultima En el DLC Que fue el ultimo Un vehiculo Que represento Basicamente El carro Del DLC Amigos Porque salio Hasta La propaganda De la publicidad Del DLC Amigos Asi es que Pues muy muy buen carro Aqui tenemos el tuneo En el canal Por aqui les voy a dejar Este Una etiqueta Con todos los tuneos Del canal Para que ustedes Puedan ir a ver Eso amigos Entonces F en el chat Amigos Voy a por favor Pedirles que pongan F en el chat Porque No me gane el vehiculo Me gane un simple Misterio Que es Una camisa Amigos No puede ser Bueno Pues nada amigos Entonces tenemos El Lampadati T-Gone Y pasando a las Bonificaciones Tenemos todas Las cargas Acrobáticas De transformación A por 3 De RP Y por 3 De dinero Amigos Si es que Vayan a hacerlas Inmediatamente Después tenemos También nada mas Y nada menos Que en las misiones De contacto En absolutamente Todas Por 2 De RP Y por 2 De dinero Amigos Las del casino Y las de El yate No amigos Ok Después tenemos De este lado La carrera premium Que recuerden Que nos otorga 80 mil dólares Son 20 mil de apuestas Si ganamos Pues nos llevamos Los 80 mil Está de este lado El contrarreloj Está también Igualmente Aquí amigos En el Montgordo Pues aquí estamos Con el Contrarreloj Que recuerden Que nos da 100 mil Dólares Después el Contrarreloj Del RC Bandito Amigos Aquí lo tienen Igualmente No se porque Siempre lo ponen En zona de obras O sea literal La mayoría Son ahí I don't know why Ok Y pues nada amigos Muchas muchas gracias Por ver este video De verdad Les quiero agradecer mucho Porque ya casi Hicimos 300 subs Y pues nada Recuerden Que estamos solicitando Gente de Xbox One Para hacer una serie Tipo de vestimenta Como el que están viendo En pantalla amigos También si quieren Unirse a la crew Está en la descripción Amigos Muchas muchas gracias De verdad En la descripción Está la crew Comenten Si se quieren unir Al Al grupo de Whatsapp Para empezar A hacer las grabaciones Yo soy Honsu Games Y nos vemos Hasta la siguiente Amigos Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!